de la ciudad de Guadalajara. Fijamos y le escucha la audiencia de Noticiete. Se reporta el asesinato de un abogado de Nahualá, cuyo cadáver apareció incinerado en un vehículo sobre la carretera interamericana. Esa sería la persona fallecida. Se trata de un abogado que habría estado precisamente fallecido a lo interno de un vehículo sobre la ruta interamericana. La situación incluso es todavía peor porque llega al lugar el alcalde de Nahualá y es atacado por los pobladores. De tal manera que la situación se empeora porque el alcalde de Guadalajara tiene que ser trasladado de emergencia a un hospital de Quetzaltenango. Se trata de una situación problemática porque lo atacaron a tiro. Son múltiples situaciones o heridas de bala las que presentaba el alcalde Huarkash. Esto ocurre en el kilómetro 167. El vehículo quemado es un sedán, una persona calcinada en el interior. Y la identificación es la del abogado Manuel Septambriz. Se desconoce si este hecho tiene relación con lo sucedido en horas de la mañana o lo sucedido con el alcalde municipal. Pero vamos a tener ya esta comunicación con el coronel Rubén Tellez. Gracias, coronel. Estamos dándole seguimiento a lo que ocurre y ya hemos empezado a relatar. Pero ha sido seguramente una situación complicada. ¿Cuál es lo más actual que usted ha logrado verificar? Y sobre todo porque se teme por la vida del propio alcalde de Nahualá. Coronel, buenas noches. Bueno, seguimos teniendo dificultades con la comunicación con el coronel Rubén Tellez, quien de alguna manera nos ha anticipado a través del servicio del Ejército de Guatemala que nos ha permitido tener información en avance. Es una información que esta noche está procesándose y que trasladamos a ustedes. Así que en breve tendremos más detalles de lo que pueda acontecer. Estamos trabajando la comunicación. La vamos a retomar en cualquier momento. Y por supuesto, en cuanto podamos tener la comunicación con el coronel Rubén Tellez esta noche a través de Noticiete. El coronel Rubén Tellez, adelante. Buenas noches, coronel. Estamos al aire para precisamente conocer esos detalles de lo que desafortunadamente aparentemente se sale de control. ¿Qué es lo más reciente, coronel? Bueno, sí, lamentablemente es una situación que empieza por un malentendido. Aparentemente algunos pobladores de Nahualá cruzaron algunos terrenos que de Santa Catarina, perdón, de Santa Catarina, que de Nahualá reclama como propios a cortar leña. Y pues son atacados y uno de ellos fallece, el otro resulta herido. Posterior a esto se da el caso de un abogado que aparece incinerado dentro de un vehículo sobre la carretera CA1. No se sabe, por lo menos el ejército no sabe ciencia cierta. Y esto podría estar conectado con los hechos y podría ser un acto de represalia. Pero el tercer evento del día, que ya se dan horas de la tarde-noche, es que pobladores de Nahualá se presentan a la municipalidad a reclamarle al alcalde para que él intervenga. Esto es lo que se sabe preliminarmente. Y en ese momento se ve un incidente en el cual el alcalde resulta herido. Lo último que sabemos del alcalde es que fue evacuado a uno de los hospitales de la región. También, y la situación en Nahualá es la que se encuentra ahorita bastante tensa. ¿Hay elementos del ejército destacados en el lugar junto con la policía? Tenemos dos destacamentos que fueron habilitados como resultado de las mesas de diálogo y de los últimos acontecimientos a finales del año pasado. Sí, a finales del año pasado. Sin embargo, estos fueron eventos que se dieron en terrenos bastante aislados y que se dieron de una manera bastante rápida. En cuanto se supo del primer evento, enviaron patrullas sobre la carretera, sobre la ruta. Pasaron tres veces por el punto donde ahora está el vehículo con el cuerpo incinerado adentro. Las primeras dos veces no encontraron nada. La tercera vez que pasaron ya estaba el vehículo sobre la ruta, ya prendido en llamas y con la persona adentro. Y lo cierto del caso, Coronel Rubén Tellez, es que hay dos fallecidos. El poblador que es atacado, el otro herido, pero también el fallecido dentro del vehículo, que es un abogado, ¿no? Así es, es un abogado en Nahualá. Y esto es lo que al parecer caldea los ánimos en Nahualá y resulta con el incidente contra los caldeos. Es una situación confusa. Hasta acá no hay una versión oficial, no se ha podido determinar a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Pero sí, es un hecho que el alcalde resultó herido y ya fue evacuación hospital. Por parte del ejército ya se han reforzado los destacamentos. Hay presencia sobre la ruta. Están todos en apresto y esperando que esto no escale, que no haya necesidad de hacer ningún tipo de intervención. ¿La movilidad es normal sobre la interamericana a esta hora, Coronel? El último reporte que se tiene es que sí, la situación está tensa dentro del municipio de Nahualá, pero sobre la ruta está todo normal. ¿El acompañamiento al alcalde Huarcacha hacia Quetzaltenango lo hacen solo los socorristas o también hay elementos de seguridad que acompañan en ese camino? Se escoltó el vehículo que lo evacuó hacia el hospital y también ya se ordenó que se coloque seguridad en el hospital donde él está. Gracias, Coronel Rubén Telles, por toda esta información que seguramente les tendrá a ustedes en expectativa y en resguardo de la población, tanto de una u otra comunidad como la población guatemalteca que haga uso del paso por el kilómetro 168-170, ¿no? Sí, así es. Bueno, definitivamente deberán transitar con cautela. El tránsito está libre sobre la ruta, pero igual sí deben ejercer cautela. El tramo justo donde se dan siempre el intercambio de disparos entre Nahualá y Taboacán es un espacio de bastantes vueltas. Visibilidad ahora que está viviendo puede ser reducida. La verdad, a pesar de que está libre el tránsito sobre la ruta, que es el último reporte, pues no está de más pedirle a la población que por favor ejerza extrema cautela al conducirse por esos lugares y si deben ingresar al municipio de Nahualá como tal, que por favor lo consideren también. Muchas gracias, Coronel Rubén Telles. Buenas noches. Importante información de última hora que recibimos aquí en Noticiete a través del vocero del ejército, el Coronel Rubén Telles, con lo cual actualizamos lo que sucede ahí en Nahualá. La pausa y luego volvemos. Gracias.